Juan Guarnizo se divorcia de Ari Gameplays y salen toneladas de basura a la luz. Vamos a dejarle like a Nutreplay, pero si no son toneladas, dislike. Muy buenas, memos de los públicos, nueva pareja que se va a la mierda. Esto parece una plaga. Ahora le toca a Ari y Juan. Ari y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos. Entre otras cosas, chat, pues me gustaría compartirles que Juan y yo sí nos estamos separando. ¿Cómo dijiste, Ari? Entre otras cosas, chat. Una de tantas al mismo nivel de... Entre otras cosas, en plan como, bueno, a ver, ¿qué os tenía que comentar a hoy? Sí, bueno, varias cosas. La primera, que me divorcio. La segunda ya, vamos a jugar al Candy Crush. Por dancia, ¿verdad? Y yo, Juan y Masi, por ejemplo, hicieron un vídeo junto para contarlo. Vídeo que yo, Juan, eliminó. Y aquí los motivos. Entonces yo, cuando publicamos ese vídeo, que por cierto lo voy a borrar, ¿vale? Lo tengo decidido. No por nada, sino porque ese vídeo, en fin, me parece un recuerdo de mierda, la verdad. Bueno, hace bien. ¿Para qué quiere tenerlo ahí, no? En plan, el vídeo ya, pues, comunicó a la gente que tenía que comunicar. Y ya de qué vale tenerlo subido, ¿no? Para generar más mierda. Ya no sirve de nada. Es como el vídeo que subió DJ Mario hace unos años, estamos hablando de igual, más de 5 años, o más de 6, o más de 7, ya ni me acuerdo. Respondiendo a los DJ Cuernos. Poca gente se acordará de eso, ¿eh? Muy poca gente se acordará de eso. Joder, lo que fue eso. Y eso, claro, de aquella Twitter no era lo que es ahora. Pero pobre DJ Mario. El vídeo se hizo para informar, ya se ha enterado hasta el que alicata los baños del Bernabéu. Entonces, como ya todo el mundo lo sabe, ese vídeo a chuparla y ya está. El que lo quiera resubir, pues resúbelo, me suba el cipote. Creo que es inclusive antes de 2020, ¿eh? Antes de la cuarentena. Y Mario su... No, no, no sufrió tanto. Erdala ha sufrido mucho, churra. Erdala ha sufrido muchísimo, churra. Tú no sabes lo que ha sufrido este muchacho. No, sí. No, si sabes lo que ha sufrido, Dalas, no dices eso. Yo, en mi canal, sinceramente, no me gusta tenerlo. No me... ¿sabes? Lo veo y me... Entonces yo creo que lo mejor borrarlo. Lo quitaré, no sé si hoy o mañana o cuando sea. Y ya está, ¿vale? Aviso, porque estaba pensando en borrarlo yo, rollo sin decina. Y digo, a lo mejor lo borro sin decina y yo qué sé. Y la peña se raya. Pero bueno, si os rayáis, tampoco importa mucho, quiero decir. No afecta, ¿no? Pero la cosa es, pues eso, avisad. Yo lo borraré y es que es lo mejor, yo creo. Porque ya está, en plan... Es que ya está dicho, ya para qué tenerlo ahí. Y hace bien, hace bien, no tiene sentido. Y Ari no han querido copiar. Ni ella ni yo nos queríamos meter en el tema de hacer un directo juntos anunciándolo. No por nada en especial, simplemente ni ella ni yo queríamos el recuerdo de ese directo, ¿sabes? No es ni una mejor ni una peor manera de hacerlo. Simplemente creo que hay diferentes maneras de decir esto. Y pues esta es la nuestra. Lo ha hecho cada uno por separado. Aplicando la típica de pesa todo, nos seguimos queriendo mucho. Tienen que entender que Ari para mí, pues, ha sido mi familia prácticamente los últimos 10 años. Es una persona muy importante para mí. Que adoro, que adoro también a su familia. Él y yo estamos bien, que creo que es... ¿Quién queda de parejas top de streamers? Así típicas. Que se me venga a la cabeza Luzu y Lana, ¿eh? Pero claro, eso ya están a un paso más. A un paso más, porque ya tienen hijos. El día que Luzu y Lana lo dejen, yo sí que sí ya... Yo sí que ya digo, me voy de este mundo. Dejo de creer en el amor. Dejo de creer en el amor. Porque más pareja típica en la historia de YouTube, que Luzu y Lana no hay. Poca gente se acordará del canal de blogs que tenían, ¿eh? Pero estamos hablando de que llevarán... Igual casi 20 años. No lo sé, ¿eh? Igual estoy tirando más de 10, 100%. Pero claro, lo que llevarían sí en hacerlo público, no lo sé. Eso es como lo que debe de importar. Ha sido una decisión complicada. 16 años juntos, es que sí, si lo dejan yo ya dejo de creer en el amor. Ha llevado la verdad de manera muy saludable y de manera muy... ¿Cómo decirlo? Con mucha calma. La verdad. Vale, entonces ya sabemos por qué Juan se está dejando barba. ¿Cuándo va a seguir el siguiente orden cronológico? ¿Se deja barba? ¿Será algún tatuaje peligroso? Ya sea una cruz invertida, un escorpión, una calavera... Algo diabólico, como esto. Y luego se apuntará al gimnasio. Se apuntará al gimnasio con un buzz cut. Se lo cortará. Se pondrá mamado. Y a partir de ahí ya, a vivir la vida. Para Juanito yo solo tengo buenas palabras, Chad. Él de verdad es una persona maravillosa. Es increíble. Y estoy muy contenta de todos los años que me permitió conocerlo, de estar a su lado. Decirles que las cosas están bien entre nosotros, creo que es útil, pero para muchos pueden ser palabras vacías. Que luego, con el tiempo, quedará demostrado. Te lo siento, te he engañado, hice pedido en Manprotein. Banearlo. Esto sí que no lo perdono. Esto sí que no lo perdono. Banearlo. Yo con eso no puedo... Entiendo que estés en desacuerdo conmigo en algunas cosas, pero eso es imperdonable. Le queda bien la barba. Ya, yo creo que le... Hay gente que se mete con su bigotillo. Pero yo creo que le queda bien. Este es parte del desarrollo del personaje. La gente no lo entiende, tío. Ahora mismo ya va a dejar de ser Juan Guarnizo. O como lo llama el innombrable, Juan Cucnizo. Va a pasar a la siguiente evolución. ...mostrado que es cierto. Que tenemos una muy buena relación. Ahí y yo tuvimos un matrimonio muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Y también, aunque sea raro, sé que la palabra divorcio siempre te lleva a caos. Siempre te lleva a malos sentimientos. Pero también estamos teniendo un buen divorcio. ¿A qué me refiero? De todas las maneras en las que esto pudo haber pasado, la verdad está pasando de una manera muy saludable y muy tranquila para los dos. Y pues así va a seguir siendo. Siempre voy a estar para él. Siempre va a tener todo mi apoyo. Yo sé que esto es como lo típico de que la gente comenta. Como, ah, ya no creo en el amor y esas cosas. Bueno, es que a ver, están haciendo lo que todo el mundo se esperaba, ¿no? En plan, el típico anuncio de divorcio NPC, ¿no? Es lo típico que se dice, ¿no? Es algo que sorprenda, ¿no? No sé. El tiempo que estuvimos juntos fue una muy buena relación. Nos seguimos teniendo aprecio. Y hemos quedado bien y vamos a seguir siendo enemigos. Es que tampoco hay mucho más. No hay más chicha, ¿no? Que tú digas, hostia. Que la relación terminara no significa como que no funcionáramos. Yo creo que tuvimos bastante aprendizaje mutuo en la relación. Y el amor se transforma. Y pues yo sé que nunca nos vamos a faltar el uno y el otro. Ari, para mí es, como les dije, una persona muy importante. Que adoro. Es mi familia, como les comento, hace 10 años. Y por lo mismo, siempre, toda la vida, sea mi exesposa, sea lo que sea, la voy a defender hasta el último día. Porque sé la persona que es. Yo sí la conozco, a la gran diferencia de la mayoría de internet. Y sé que ella jamás mereció, merece o merecerá los malos comentarios y muchas cosas que siempre recaen sobre ella. Hombre, sí, a ver, no tiene nada que ver con lo de Auron y Gemita. Es completamente diferente. Lo de Auron y Gemita es completamente lo opuesto, ¿no? Una relación muy rápida que ha acabado de una manera bastante extraña. Y esto ya es más como un divorcio NPC, podríamos decir, ¿no? Ella. Yo le deseo lo más bonito en esta vida a él. Lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. Y para ustedes solo me gustaría pedirles que nos apoyen mucho. A él individual, a mí individual. Juntos también. Porque, pues, claramente vamos a seguir haciendo cosas juntos porque nos llevamos muy bien. A ambas comunidades les pedimos que sean pacientes. No se alteren demasiado a tratar de defender, de justificar, de hacer, de no sé qué. Les pedimos y les agradecemos su cariño, su tiempo y su espacio. Todo va a seguir como hasta el día. Me gusta como Nauter va intercalando, ¿eh? Va intercalando los discursos. El día de hoy todo está bien. Todo va a estar bien. Yo sé que es curioso. Yo sé que es raro. Sé que mucha gente le impresiona. Pero, pero, pues, apóyennos mucho, quiérannos mucho, como siempre. Y, ya saben, para Juanito solo lo bueno. Solo lo bueno. Y mis mejores deseos siempre porque él se lo merece. Él, su familia, la señora Nubia, que la quiero con todo mi corazón. Ella sabe. Y, pues, nada. A ver, Juanito, también te digo. Si la cosa está bien. Decirles que las cosas están bien entre nosotros. Tú, no te divorcian. Si la cosa funciona. Que la relación terminara no significa como que no funcionáramos. Tampoco, pero habrá que crearlo. Lo que yo les digo y quiero que se queden con esto. Sé que muchas veces cuando uno rompe con alguien y dice. Todo quedó bien. Nos llevamos de puta madre. La gente dice. Ah, sí, cómo no. Bla, 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 bla. El tiempo lo demostrará. ¿Vale? Los motivos, mi gente. Pues, lógicamente, no lo dicen. No crean en narrativa. A ver, claro. Si las cosas están bien, no lo dejas. Tiene que haber algo que no van a contar. Eso está ahí. Está ahí. Es obvio, ¿no? Las estúpidas. Se cansó de... Ella se cansó también de... En verdad, amigos. No tenemos que dar motivos porque creo que no está mal conservar algo de privacidad. Aunque, a ver, ¿qué nos dice aquí, mi amigazo? Entonces, a parecer las razones... Vaya, aquí viene. El experto en relaciones. Aquí. Aquí viene. Hoy tocó ser experto en relaciones, como el Sokash. No sé. No sé quién sabe más. Detrás de eso es que, básicamente, la Ari... ¿Hara una broma? ¿De algo de leche? ¿Algo metafórico? ¿Dir algo con sentido? No sé por dónde va a ir. Tiene living la vida loca. Esencialmente. Bueno, no dijo algo que faltase al respeto, ¿no? Me lo esperaba peor, me lo esperaba peor. Es lo que quiere. Yo te creo, hermano. Que, por cierto, antes de que todo explotara, mucha gente sabía que hoy lo harían público. ¿Quién se fue de la lengua? Hostia, es verdad. Que como ayer usé el croma, se me olvidó desactivar el efecto. Es verdad. Ahora ya se ve bien. Sí, eso, que al parecer la Ari le va diciendo las cosas a terceros hasta el punto que han dicho la fecha que iban a hacer. Supuestamente la fecha es hoy. Ahora, ¿lo harán hoy? No lo sé, porque se ha difundido ya. Entonces, no solo sé yo, lo sabe ya mucha más gente. Porque ya en cuanto alcanza cierto círculo de gente, eso empieza a difundirse, eso, una locura. Ok, pues ya sabemos quién no fue, puesto que... Grande, lo que jodís. Este no te puede fiar ni un pelo, que no tiene por qué ser Juanito. Puede ser del círculo perfectamente. Habrá sido este, mi gente, uno de los problemas de Juan. Es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. La verdad, ni idea. Ari, justo hoy, al más puro estilo funeral. Rock with you, ponía. Es rock with you. Continuaba haciendo publicaciones muy divertidas de todo tipo. A Juan, pues, se le ve un poco más jodido. Es un programa de México. Un poco más jodido. Evidentemente. Sí, es como que los dos discursos son un poco diferentes, ¿no? Es lo que yo comenté en el vídeo. Es como que el discurso de Juan es de un soldado dolido. Es de un soldado que acaba de venir de la batalla y todavía siente lo que ha sufrido dentro del campo. Las metralletas, el olor a sangre, la guerra, las imágenes en blanco y negro. Se le pasan todo el rato por su cabeza. Y es como que Ari ya ha vivido el duelo, ¿no? Eso se suele decir, ¿no? Que las mujeres ya como que pasan el duelo durante la relación o durante los últimos meses antes de cortar. Y los hombres después. Por eso viene el evento canónico que dije antes. Por eso está el evento canónico que tiene que pasar Juan para salir de ahí. Chicos, es una situación muy complicada. Son dos personas que están pasando por un momento muy difícil. Y necesitamos, y ojalá así sea, que la gente no nos lo haga más complicado. ¿Crees que es falso esto? Ya, vi gente diciendo que es falso. Pero yo ni lo puse en el vídeo porque me parece una tontería. Me parece una tontería. No le veo sentido. Aquí está el jefe. Gordito, venís mañana a la tertulia. Depende. ¿Vais a traer a alguien de invitado? Porque si no, toca descansar. Si no traéis a nadie... Sí. Sur, en directo, gordito. Venís mañana a la tertulia. Que sí, ya lo acabo de leer. No lo veis en pantalla, tío. Que sí, que lo he visto. Lo he visto, lo he visto. No te preocupes. Claro. Creo que... Lo petan en el chat. Como si no hubiera leído. La madre que me parió. Yo entiendo que somos muy reconocidos. Entiendo que esta noticia puede llegar a muchos lados. La puede oír mucha gente. Vale, ya me dices. Pero no nos... Perdón, perdón. Me puse nervioso. Me exalté. Me exalté. ¿Cómo no vas a estar? Lo dije antes, lo dije antes. Es que las últimas tertulias yo he cuadrado cuando faltó Tartaja, faltó el tío Sur, volvió a faltar Tartaja. Entonces, lo cuadramos bien. Pero depende si alguien invitado, pues, tocará descanso. Tocará descanso, amigos. De vez en cuando. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Hablamos por privado. Tenemos que gestionar. Entre el CEO y el jefe. Que Gible sí... Tenéis que entender una cosa. Lo vamos a decir ya las cosas claras. El CEO soy yo. El PP. Grande, Zarox. Por la rey, tío. Tengo esa donación desde hace ya prácticamente 10 años. Esa donación, esa alerta. Tengo que cambiarla. Pero eso. Yo soy el CEO. Pero... Hay un jefe. Que no voy a decir. Hay un jefe... Hay una persona que se cree el jefe. Hay un subjefe. Y luego hay dos personas a las que le suda la polla todo. Y le da igual. No voy a decir quién. Y no voy a decir quién. No voy a decir quién. Pero me entendéis, ¿no? Me entendéis. Tienen que hacer la tertulia para que Daniel les pueda robar las ideas del contenido. A ver. Dijisteis antes lo de Raed Token. Pero la Raed Token creo que tendrá que esperar para después del debate. Porque os lo digo en serio. Lo dije ayer, creo. Si Raed Token acepta la tertulia antes del debate. Creo que Dalas no va al debate. Con Ricky. Y creo que los de la gente de la tertulia también es consciente. Si ya hay pocas posibilidades para la gente que estamos aquí de que se haga el debate. Si Raed cuenta todo. Dalas no hace el debate. Dalas no va al debate. No va al debate. Así que mejor que lo cuente después. Pero nosotros seguimos siendo personas. Loco. Yo creo que si alguna vez. Grande de Zarox. Usted de las renegadas. Pues tengo esa alerta desde las renegadas. Tengo que cambiarla. Tú te has divorciado. Te has separado una pareja de años. O incluso en tu familia ha habido un divorcio. Sabes que es un tema complicado. Y sabes que es un tema que te puede. No sé. Siempre es choqueante. Por muy bueno que sea. Evidentemente. Gible se cree jefe. Teosura es el subjefe. Y a Tommy Tartara. No. No. No es así. No es así. No es así. No es así. Siempre es un momento difícil. Una imagen mi gente. Es decir. La que estáis viendo. Hostia. Ah. Por esto la gente decía que era falso. Vi en Twitter un hilo. De gente diciendo que todo lo que habían contado era falso. Porque Ari Gameplays al final de su directo. Guiñó un ojo. Que no sé por qué cojones guiñó un ojo. Pero bueno. No creo que tenga nada que ver. No creo que tenga nada que ver. Vale. Es Tartara. La salsa Tartara. ¿Quién es? De más que mil palabras. Juan. Anímate. El bigotito. El bigotito de Juan quería decirnos mucho pero no lo vimos venir. El bigotito de Juan quería decir muchas cosas pero no lo vimos venir. No lo vimos. No lo vimos. Encima joder. Una verdadera mujer es aquella que no depende de exhibir su cuerpo semi desnuda. Este tuit es de 2012 tío. Este 2012 se hace más de 10 años. ¿Quién se va a hacer macho? Para llamar la atención. Y a colación de esto último vamos. ¿Os acordáis que Ari dijo que le encantaba hacer contenido hot? ¿Quieren que vuelva a subir algo? Hasta que a Juanito le llegó la siguiente donación. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual. Estos pajeros del chatla... Hostia, ¿os podéis creer que hasta hace relativamente poco yo no sabía lo que era el... De dónde venía el meme de la cama? No tenía ni idea, ¿eh? Amolbosean y su pack se levanta gratis en internet. Hasta entonces el hate no importaba y era muy lucrativo. Con este tipo de comentarios por los que Ari lloraba, no solo sacaba provecho y montaba un show, sino que encima decía que se la soblaba. No me molesta porque desde que estoy con Ari ha habido gente que le comenta esas cosas. Y si me molestara sería la persona más maldita estresada del mundo y no podría vivir tranquilo jamás. Entonces, nada. Tienes que aprender a manejarlo. Y además estos videos tienen mucha necesidad. A Juanito le tocó... Hace como 10 años Juan creo que tenía 16 años, ¿no? Sí, en 2012 yo tenía 12 años y creo que Juan... ¿Qué será? ¿Tres años mayor que yo? Creo que no será ni cuatro, ¿no? O sí. ...mucho el orgullo y dijo, hasta aquí llegó la elaboración de contenido hot. Estaba muy quemado. Un tema que ya me cansaba el hecho de que tuvieran que... Cada vez que me preguntaban algo a invitar la pregunta. Afortunadamente eso ya pasó, ya terminó esa época y ya se fue la preguntita de mierda. Pero sí entiendo que tal vez ahorita la gente diga, sí, 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 yo dejaría. Pero sí sé que no todas las parejas podrían... ¿Cuántos años tiene celula? A ver. Tío. Encima creo que tengo la edad más fácil para saber cuántos años tengo. Si en 2012 tenía 12 años, ¿cuántos tendré? ¿Cuántos tendré ahora? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Podrían soportar esas cosas y hay mucho de qué hablar. Es que no hace falta ni usarlas matemáticas. No hace falta... Es que no hace falta ni sumar ni restar. Solamente con ver el año en el que estamos. Aquí indica la donación que vimos antes. El punto, el contenido hot cesó, pero los comentarios que tenían que ver con ello, no. ¿Desgastó eso la pareja también? Muchos opinan que sí, pero también muchos están contentos. Puesto que... Es que esta imagen, tío. ¿Esta imagen qué es? ¿Esta imagen qué es? No la había visto esta imagen, eh. Qué dura, eh. Qué dura esta imagen, qué dura. Creen que ahora que Ari no está con Juan, va a volver a hacer dicho contenido. Aquí cada loco con su tema. Por no hablar de lo que soy. Hay que mandarle apoyos a Juan, eh. Hay que mandarle apoyos a Juan. Un soldado caído merece siempre los respetos. Encima, a ver, no me vais a comparar lo de Auron y Gemita con lo de Juan y Ari. Es completamente diferente. Auron seguramente ahora mismo le sude la polla a todo. Obviamente le habrá dolido, por razones obvias, pero le ha conocido de conocer hace dos meses. No es lo mismo, tío. No es lo mismo. Supuestamente pasó con Ari y Greth. Ah, y la supuesta venganza de Juan. ¿Os acordáis de Epe? Ahora sí, ya cambiaron. Quiero que vean cómo en la imagen que se hizo viral el video era la distancia próxima y que es mínima. Hay mucho contacto físico. Hay una gran felicidad. Y en la imagen que vimos... Ahora Juan va a ser fan del The Match. Hace cuatro o cinco horas. Hay una gran felicidad. Fueron cinco años casados. No, no lo sé. Creo que Juan dijo que llevaban diez. Pero claro, igual casados menos. Obviamente. Pero ya hay mucha más cautela. Ya no hay tanto contacto físico. Ya parece que cada uno está festejando. Pero por su lado. No como en el video anterior donde veíamos hasta que llegó la esposa. Claro, está. Bueno, una gran compenetración. Estaban muy contentos. Una gran compenetración. Buena palabra, ¿eh? Tiene mentira la palabra compenetración. Estaban muy felices y bueno. Juan se va a poner mamado comprando en Procis con el código CEL, efectivamente. Juan, compra creatina. El mejor suplemento. Aunque ahora yo estoy tomando más suplementos para probar. Estoy probando... Ahora mismo estoy tomando como siete pastillas. Estoy tomando multivitamínico. Estoy tomando los greens, que es para la gente que come poca verdura como yo. Y estoy tomando omega 3. Porque como casi no como pescado... Bueno, sin casi. No como pescado. Gracias, Seneco. ¿Te has enrollado con algún influx? Y leche de todo. Eso siempre. Por el... Iba a decir por el monster, pero aquí no lo tengo. ¿Tú en ser con pareja? Sí. Ahora mismo... A ver, sed sinceros. Sed sinceros. ¿Qué comes? Normalmente siempre carne, entonces pescado no suelo comer. Sed sinceros. Si pensáis que la relación ha terminado por cuernos, todos, o el 99%, estéis pensando... Vale. Para gameplays le puso los cuernos a Juan. Pero... ¿Y si es al revés? ¿Y si es al revés? Es que eso... Eso la gente no está teniendo en cuenta, ¿eh? Nadie lo está teniendo en cuenta. Nadie lo está teniendo en cuenta. A veces... Juan, claro, la gente lo verá como un corderito. Pero desde que se ha dejado el bigotín, creo que está mostrando su verdadero ser. O como la llamaría Dala, la fea esa. Y el Juan, pues supongo que también, porque a fin de cuentas el Juan se benefició a la otra fea, esta malísima persona. Y digo fea no por su apariencia, sino por lo mala persona que es. No, no, Dala, le dijiste fea la otra vez. La otra vez le dijiste fea por su aspecto físico. Que lo también, pero bueno, en fin. Es que, tío, no. Es que para qué digo nada si ya él se deja mal. Es el mejor, es el mejor. Más dadlas en esta comunidad, por favor. Es muy, muy, muy malvada esa tipeja. Muy malvada esa tipeja, es que, tío... Es que nadie tiene este lenguaje, es el mejor. Es que hay que protegerle, hay que protegerle. Por favor, Hacienda, la CNMV, no nos lo quitéis. No nos lo quitéis, por favor. ¿Quién te va a decir? ¿Quién te va a decir? Una persona de 30 años que tiene la guaguita. Es una persona muy malvada esa tipeja. Es el mejor. Es el mejor. Ojo que no, la estoy llamando fea. Mientras está tumbado en el puto sofá. Aquí lo veis con una gorra. Es el mejor, es el mejor. Ojo que no, la estoy llamando fea a nivel físico. Y luego lo confirma. Al caso que toda esta porquería está emergiendo ahora después del divorcio. Lógico que se me viene a mí a la cabeza. Lo que piensan... Hostia, es verdad la casa. Que se estaban haciendo una casa. Bueno, yo donde veo un... La gente, claro, aquí veo un problema. Yo donde la gente veo un problema, veo una solución. No van a perder dinero. Sí, era la casa de sus sueños. Pero por construir la casa la pueden vender y ganan dinero 100%. Le sacan dinero 100%. 100% le sacan dinero. Ya está. Sí, vendas al 50-50. Problemas de ricos. No, ¿quién se queda con la casa? Problemas de ricos. Problemas de ricos. Encima una casa que se acaba de construir se venderá así. ¿Qué se hacen hacer con la casita que tienen en común? Esto, igual que Alana y Barca, manda huevos. Pero, ¿y mi público? ¿Qué opinas de todo esto? Nos vemos mañana. Os puede. Puto Noterplay. Me gustó como puso los clips. En plan, de un lado a otro. Como intercalando las opiniones. Y para finalizar con este tema, veamos que ha dicho, porque hablando de rupturas, tenemos lo que ha respondido Gemita sobre el tema de Auro. Esto sí que viene fuerte. A mí lo de Juan y Ari, no sé, me da un poco más de cosa porque es una relación de mucho tiempo, estaban casados y es completamente diferente, como he dicho, a lo de Auro ni Gemita. Son polos opuestos. Pero, vamos a ver qué respondió. Hace más de una semana, comuniqué que me alejaba de las redes hasta nuevo aviso por motivos personales. Sé lo que conlleva ser personaje público, pero hay límites. Mi familia lleva días recibiendo mensajes de amenazas, insultos y faltas de respeto. A ver, eso no está mal. A ver, eso está mal. Eso está mal. Obviamente. Está mal, está mal. Está mal que le lleguen amenazas y todo eso. Yo creo que Auro no lo sabía. Yo creo que Auro no lo sabía. Por eso dijo en su directo que no enviaran acoso a nadie. Porque sabe lo que puede generar esto. Pero a ver. Si las cosas son como las han contado, pongamos en la mesa varias opciones. Puede que lo que hayan dicho sea mentira porque solamente estamos viendo una parte de la opinión. Pero pongamos que todo es real. Y que Gemita le puso los cuernos tanto a Grefg como a Auronplay. Pongamos ese casual. Gemita acaba de decir que sabe cómo funcionan las redes sociales y que sabe lo que conlleva ser un personaje público. Y no apoyo lo que le diga a la gente. ¿Qué tiene que ver su familia? Plan, ¿qué tiene que ver su familia en todo esto? No tiene nada que ver. ¿Qué coño le tienes que decir a su madre, a su padre, a sus familiares? Nada le tienes que decir. Ni a ella. Tío, seguramente tu amigo o gente que conoces haya sido infiel. Y a ellos no les dices esas locuras, seguramente. Pero el tema está. Si Gemita sabe lo que conlleva ser un personaje público, tú sabes lo que va a conllevar, poniéndonos en el caso de que esto sea real, ponerle los cuernos a Grefg a Auronplay. ¿No? Digo yo. Digo yo. Yo supongo que ella era consciente. Aparte de lo moral, de ponerle los cuernos a una persona, de serle infiel. ¿A quién le estás poniendo los cuernos? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, claro. Que no lo justifico porque no puedes. Es que, tío, la gente es muy hipócrita. Se meten con Gemita por haberlo hecho, pero amigos suyos o amigas suyos que lo hacen, no les dicen nada. No les dicen nada. Entonces eso está mal, tío. Si ya está mal de por sí, encima quedas de hipócrita. Y no voy a hablar de todo lo que yo estoy recibiendo. Auténticas barbaridades. Y lo mejor de todo, que las dos personas que estamos involucradas no hemos hablado de ello. Esto es curioso, ¿eh? Las personas que estamos involucradas no hemos hablado de ello. O sea, que con AuronPlay no ha hablado. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Es muy raro. Muy raro todo. ¿Cómo que no han hablado? Y porque AuronPlay se fue unas semanas de desconexión. Es muy raro. Lo que cada uno haga, tenga y sea en su vida privada, no debería ser de juicio público. Ya, pero claro, es el problema de hacer una relación pública. Esto no hubiera pasado si no hubieran subido tantas fotos, tantas cosas juntos, y la gente no hubiera opinado. Si esto hubiera seguido siendo un rumor, y el rumor también lo de la infidelidad, infidelidad no hubiera pasado nada. El problema es cuando lo haces todo público y sale esta cosa. Claro, la gente va a hablar. Porque hablar no pasa nada. Mientras no faltes al respeto ni digas locuras, puedes hablar, opinar, ¿no? Y esto es lo que se me está haciendo a mí, un juicio público. Podré ser muchas cosas. No soy perfecta. Me equivoco. Y nunca he tenido problema en asumir mis errores, aprender de ellos y mejorar. Pero no voy a dejar que se me tache de si... ¿Por qué crees que nadie cree que fue Auro en el que le puso los cuernos? Gracias, Talibui. Es más factible que le engañara con Millín que gemita con un random. Yo creo que no tiene sentido lo que dices por el hecho de que... ¿Y qué pinta Grefg diciendo que él también ha sido... que se enteró por un amigo o se enteró hace poco que también había sido víctima? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Encima, Auron... O sea, tú pones los cuernos a una persona y vas poniendo en las pestañas de tu comunidad que, hostia, que no entiendes por qué la vida te trata así cuando eres tú el que la ha cagado. No tiene sentido. No tiene sentido. Ciertas cosas, ni a quedarme callada. He intentado siempre ser coherente y responsable con el tema de Internet, pero no os voy a engañar. Ahora está siendo tarea dura. Os voy a pedir dos días más para que mi psicóloga siga concienciándome de que no abre stream y haga que Internet arda. Dinero, 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 lo que se puede venir, ¿eh? Como su hijemita, pero por más que se haga la víctima, todos aquí sabemos quién ha sufrido más pandemólicos. Bien, bien puntualizado, Ishim, bien puntualizado, bien puntualizado, me gusta. Erdala, ha sufrido mucho, Shurra. Tú no sabes lo que ha sufrido este musashi. Efectivamente, efectivamente. Me gusta dos veces recordarlo. Gracias, Auman. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. El día que gemita se arruine por meterse en el mercado de los chinos para hacer rico a sus seguidores, hablamos. Hasta entonces, no, no, es que he sufrido mucho porque la gente me dice cosas. Valió, valió. Cuando pongamos las cosas sobre una balanza y equiparemos las cosas, lo que ha hecho ese tío por sus seguidores y cómo se lo han pagado, hablamos. Bien dicho, bien dicho. Se me iba a pasar, ¿eh? Esta vez se me iba a pasar, pero os tengo a vosotros. Nos vemos el viernes. Pues ojalá hable, pero tiene pinta de que esto no es que sea humo, sino que no va a hablar. Claro, ¿qué tiene... ¿Qué tiene que decir gemita para que internet arda? Es mentira todo lo que le han dicho. Pero a ver, no me pongo la situación. Yo soy gemita. Y me están diciendo públicamente un exnovio mío que prácticamente lo dice de manera literal que le puso los cuernos al igual que Auron. Yo lo primero que digo es si sé que es mentira. Salgo y lo desmiento, ¿no? Porque, a ver, hay cosas mucho más graves que ser infiel. Muchos, mucho, mucho, pero muchísimas más graves. Pero no me jodas. Moralmente te dejan la mierda, tío. Una persona que es capaz, ya no solo una vez, sino dos, de faltar el respeto a tu pareja y que te están crucificando públicamente delante de tantísimas millones de personas, es gordo. A mí me jodería si es mentira. Es que es más morbo decir eso, ¿no? No, en plan, si tú sientes y tú sabes que es mentira, ¿por qué vas a aguantar que la gente te diga cosas que no son así? Cuando tienes la posibilidad de hablar. No eres un adonadie. Tienes un canal que si tú dices algo la gente te va a escuchar. Si es mentira, dilo. No. No, 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 porque... Gracias, Sergi. No, porque lo de Grefg ya fue hace más de un año. Muchos surtrucos. Sí, a Auron no le salió el surtruco. A Auron no le salió. Es que, tío, no somos conscientes que Grefg no dijo de manera literal, pero todos sabemos lo que quiso decir, que él también le había puesto los cuernos. No me jodas. Sí, tío. Yo sí sé que es mentira saldría desmentirlo. Yo, eh, yo. Claro, no estoy en la cabeza de otra gente, pero bueno, ese es mi punto de vista. Es demasiado raro todo. Es demasiado raro todo. Igualmente, qué curioso que Grefg... Es que Grefg, el cabrón, necesitamos más gente como él y como Dalas. Si no son los protagonistas, lloran. Si no son los protagonistas, no están a gusto. No están a gusto, amigos. No están a gusto. No están a gusto. Necesitan ser los protagonistas. Lo necesitan, lo necesitan. No.